Youtuberos, una de las cosas que tiene en falta Microsoft Word es que no muestra a simple vista la goma para borrar líneas en las tablas. Como usted puede ver, hemos creado una tabla y por ninguna parte aparece la goma de borrar. Por eso decimos que es una falta grave de Microsoft Word. Ahora vamos a aprender cómo encontrar la goma de borrar líneas en las tablas de Word. La goma de borrar se encuentra pulsando disposición que está al costado de diseño de tabla. No confundir con esta disposición que sirve para otra cosa que también es importante. Ahora con la goma de borrar ya podemos quitar líneas verticales y horizontales en una tabla de Word que tenga o no tenga textos. Como usted puede ver, es muy fácil de borrar líneas en Word si usted sigue paso a paso este video. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla, Youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo reducir los márgenes en Microsoft Word y este link para aprender cómo se hace para que Word acepte palabras nuevas y no las corrija. Y este link para aprender cómo cuidar tus documentos Word poniéndole una marca de agua. Y este link para aprender cómo se hace para poner un video en un documento Word. ¡Gracias!